JORJITO MILIZALE JORJITO MILIZALE JORJITO MILIZALE JORJITO MILIZALE ¿Cómo va? Hoy, Jorjito Milizale, que es un amigo de muchos años. Un super violero con su banda llamada Los Impulsores. Muchachos. Hola. ¿Están acá? ¿Dónde estamos? Comemos tu timbre. ¿Cómo va? Gracias. ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo va? ¡Señores! Querido. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muchas gracias. Muy lindo. Buenas. Los Impulsores que vayan a impulsar. Que se vayan impulsando. Que se vayan a impulsar sus cosas. Ahí va. Muy lindo. Muy lindo todo. ¿Cuánto no nos vemos? ¿Te gusta? Me encanta. Es increíble. ¿Hace cuánto no nos vemos, Jorge? Nos vimos en un show de los Tuis en la calle hace un par de años. Pero hacía muchos años nos veíamos más seguido. Bueno, Jorjito era violero de la banda enorme, hermosa, trigémino. No tan grande como mía, pero bien. Mira, por favor. ¡Vamos! De los años 70. Y después has hecho infinidad de proyectos musicales. Sí. Con suéter después. Con suéter después. Después, no. Cosas de Radio Shakespeare, Mamporro. Después los Tuis un poco. Ajá. Y ahora, desde el 2014, encaramos ahí una situación más solista. Bien. Y estoy acá con la muchachada que es una banda que venimos del 2014 tocando y grabando. ¿Y ellos te impulsan a hacerlo? ¿Tiene que ver con algo real, los impulsores? Son jóvenes y ante eso, y eso tienen como fantasías. Sentimos los años, la puta madre, ¿eh? Entonces, tienen como esa impronta que está buena. Sí. Y bueno, y uno tiene experiencia. Sí. Porque uno no es viejo, uno tiene experiencia. Claro, dos cosas. Claro, dos cosas. Bueno, ese. Y eso, entonces hay una simbiosis ahí que funciona. Bien. ¿Cómo fue tus últimos años de viola? ¿Elegiste un instrumento? ¿Tenés un montón de instrumentos? ¿Los sonidos? Porque los violeros, viste, de tantos años de tocar, tienen un momento que es el ataque de millones de guitarras y los micrófonos. Y de repente, ¿puedes tocar con una, que es la que me va y listo? ¿Cómo es tu caso? Mi caso es, me di cuenta hace un tiempo que era un choto, entonces me relajé muchísimo. Entonces, ahora disfruto mucho. No estoy como... En una época estaba como muy, viste, en esa búsqueda loca. ¿De sonido o de técnica? De todo. No, sonido no soy muy sonido. Yo, viste, para mí es el equipo con la válvula, un poco de reverb, un vibrato. La reverb del equipo. El reverb del equipo. Los equipos tienen reverb, los antiguos, a resorte. Claro. Que tiene un sonido particular, el reverb. Esa resorte es muy típica del Twin Rever, justamente, del Fender, el equipo de los Beatles. ¿Se acuerdan? Ahora que está de vuelta en boga lo de Lady P? Bueno, eso. Exacto. Y sonido no. Bueno, Leandro, que es el otro guitarrista de la banda, eres un experto. Entonces, él se encarga de todas esas fantasías. Le encanta. La sutileza. Yo medio como... Para que te des una idea, mi equipo no tiene medios. Lo mandé a hacer graves agudos. Medios, porque nunca entendí para qué son los medios. Entonces, viste, viste los equipos, viste el medio, para que lo tengo. Hay una vieja anécdota de Papo que vendía un Marshall y que vino un chico a verlo y le dijo ¿Cómo lo ecualizas vos el equipo? Todo al marco. Todo al marco. En once, como diría Spinal Tap. Pero, sí, sí, el Marshall funciona así. Así. Así suena. Sí, sí, sí. Yo tengo uno y es así. Funciona así. Es así. Guau. Bueno, entonces seguí, seguí con lo tuyo. No, y eso, este, y ahora hace un tiempo me volví a amigar mucho con la guitarra y nada, toco porque soy guitarrista, pero me gusta mucho componer y producir. Bien. Es lo que me gusta cantar, no estoy en la búsqueda de ser el guitarrista. Bien. Sí, tengo un poco eso, esa impronta. Yo sigo tocando música con la cual más o menos me eduqué y más o menos me crié. Que es el rock más… Armonía y melodía. Armonía y melodía. Y un poquito de ritmo, pero no tanto ritmo como hay ahora, sino un poquito más de armonía que no es tan sencillo. Claro. Y un poquito a la vieja escuela. La famosa canción. Claro. Entonces como es una canción de autor… Pineta, nos gusta Pineta nosotros. Claro, lo que pasa es que Luis era bravito en algunas cosas. Claro. Yo tengo esta idea, ¿no? ¿Quién va a decir algo de Luis, no? Es malo. No, es una cosa increíble. Pero ya lo hizo Luis. Claro. Entonces hay que buscar otro camino. Es mi idea. Porque después hay millones de personas que hacen eso muy bien. Sí. Pero yo me parece que ya eso lo hizo Luis o lo mismo que lo que hizo Charly, ¿no? Que Charly también trajo a lo popular, digamos, esa armonía. Sí. Esa sabiduría musical. Esa sabiduría musical. Excelencia. Que a simple oída parecería más simple porque es más diatónico. No, pero… Pero hay una construcción que a lo mejor no es tan sencilla construir de esa manera, ¿no? Y yo voy un poquito por ese lado y me gusta también escribir. Bien. Y también la producción, así que… Nada. Pero sí, toco la guitarra. Pero vos me decís, ¿soy guitarrista? Sí, soy guitarrista. Claro. Pero no… Sí, pero hay otros… O sea, hay otros guitarristas ceñeros, digamos, que van a hacer un show de guitarra. Yo no… Viste, no sé si… Yo, si vamos a compararnos, que no podemos compararnos nunca porque son enormes. Un poco lo que es Moyo, un poco lo que es… Este… Lo que era Gustavo. Claro. Eran constructores, viste. Ahora, después me gusta mucho tocar la guitarra. Bien. Y habéis subido a lugares a zapar y a tocar la guitarra. Los músicos que te acompañan. Los impulsores. Sí, señor. Tienen nombre y apellido. Sí, sí. Martín Paladino en batería. Bien. El señor Escudero Mariano en el bajo. Bien. Y Leandro Romero en la guitarra y chiches. Vamos. Sí, señor. Sí, señor. Para eso vinimos. Gracias. Corjito Milzane. Espectacular. Muchas gracias. Adelante. Todas las victorias cosechadas hoy no tienen valor. El legado del amor que fue el gran motor. Yo seguiré su dirección hacia lo alto. La reudal. Nadie podrá. Nadie podrá. Trar que tener. Pazes en mi lado. Toda utopía suburbana es. Una atracción Todo lo pasado nunca fue mejor Ya sucedió Y seguiré La ensorniación De la nostalgia Y nunca olvido que La vida es muy corta y buena Hacer que eso valga la pena Sin importarte la distancia Viajando la ilusión Hacia esa lista perdida Los sueños y la fantasía Venciendo a la hipocresía Con su vestido elegante Y nunca olvides que La vida es muy corta y buena Hacer que eso valga la pena Sin importarte la distancia Viajando la ilusión Hacia esa lista perdida La vida es muy corta y buena La vida es muy corta y buena La vida es muy corta y buena Bueno un placer compartir con Jorgito y sus músicos espectacular Ahora tengo una cantante con la cual nunca comparte música Nuevísima para mí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Qué placer tenerte Por favor Qué placer estar acá Espectacular Impresionante Impresionante Camiso Te presento a la casa de los vitales Acá Sientémonos acá Chalamos un ratito Muy bueno Permiso Agármamos un mini living como para hacer una conversa Pero está mal Recién toqué con Jorgito Minisal y su banda Chicos Estás agitado Estoy un poquito agitado siempre Muchas suerte Que vaya todo lindo El lugar está buenísimo Divino Hermoso Adiós Un gusto Gracias Jorge Gracias muchachos Te llaman los impulsores ¿Cómo estás? Los impulsores, hermoso Bueno, Ann Qué placer Por favor, igualmente Te conocí hace poco Me encantó Ni bien puse así Play ¿Viste cuando suceden esas cosas? El honor Vos sabés que Por suerte recibo un montón de música De un montón de gente Muchos que no conozco Y soy de esos que tienen la sensación De cuando pones play Y la cosa va Ya sabes que va Y cuando no va Muchas veces sucede que no va Que es totalmente subjetivo Eso está clarísimo No va para mí Y con vos me pasó que me gustó Tu manera Tus inflexiones Tu particularidad Qué honor Así que Hermoso A mí me encantó Porque cuando te invité Me dijiste Por fin o algo así Porque yo te había mandado un mensaje Confieso Tipo Quiero que me invites ¿In Instagram? Así Hace un tiempo No sé cuánto ¿En Instagram? Sí, sí Entonces me escribiste Y me dije Sí, me tocó Estábamos armando un especial Un espectáculo Para el Guateque De fin de año Y mencionan tu nombre La gente con la cual Estamos haciendo la producción Y enseguida Te empecé a buscar Y me encantó ¿Qué onda con la bossa nova? Me gusta mucho Sobre todo La forma de las canciones Claro Fue una revolución Sobre todo el swing No Como es una canción perfecta Es corta Te cuenta la historia Va de pe a pa Como si fuera un estándar De jazz Es como una canción perfecta Y tiene miles de esas Y me copé traduciéndolas Además de que mi madre Escucha a bossa nova Desde que soy muy pequeña Entonces me pone la piel de pollo ya Total Y me parece que son unas canciones hermosas Es que yo vi en Baden Powell Un montón de músicos Y un montón de poetas Que hicieron ese Poesía Tremendo Esos movimientos Ese movimiento de la bossa nova Fue totalmente revolucionario Porque eran justamente Se pueden tomar como estándar de jazz Con un nivel armónico Medio excelso Y me encantó que me propusías eso Que bueno Me alegro un montón Encima escucharla en español Es especial ¿Tenés un trío además? Sí Tenemos un trío de voces Y a la vez nos acompaña un trío De músicos increíbles Y formamos una banda enorme ¿Tiene nombre o es tu nombre? Es mi nombre Anna Spill Es una bandaza la verdad Y casi vengo con las voces Pero preferí que sea ahí más íntima Primer encuentro así a solas Sí Me parece Me encantó Tiene lo suyo Me encantó ¿Y tu proyecto de qué va? ¿Canciones tuyas? Canciones mías Muy soulero R&B Ajá Yacero Porque mi voz medio que va por ese lado Bien Y... Por eso mi hija se copaba con vos Le pregunté Escuchó el último EP Se copó Me ha hecho mucha promoción La chica Qué bueno En su auto me dicen que escucha el disco A todo el mundo Sí, exacto ¿Cómo se llama tu disco? Jessica Alegría Ajá Es un personaje de Los Simpsons Va todo ahí con una cosa medio humorística Ajá Y a la vez Muy lindo de escuchar Bien ¿Y eso lo hiciste con esta banda que me dijiste? Exacto Bien ¿Y ahora estás presentando esto? Sí, casi despidiéndolo Porque ya va a salir música nueva ¿De qué se trata lo nuevo? Nuevas canciones En el mismo estilo Siempre con humor Y con buen ritmo Bien ¿Compones vos todo? Sí La música y la letra Tengo a mi compañante Iván Zetkovic Sí El guitarrista de la banda Que es el que hace la música Y me trae Y yo ahí Los arreglos O la música La música toda Hacen beats Hacen las bases Y después vemos si la grabamos de nuevo Si queda la maqueta que él armó Bien Y yo armo las voces Y algún O sea Me dijiste que tu mamá escuchaba O escucha Vozanova Este Algún referente Que vos pienses que te ha Influenciado especialmente Y en la forma de escribir Quizás Y para componer Mucho Amy Winehouse Que tenía una forma especial de componer Espectacular Graciosa Un poco Guarra Por el momento Sin miedo A quedar como una loca No Y ese swing Que no se podía más Ni hablar Ni hablar Ella traía todo Toda dentro Claro Ahí también Con esa Artista También ponés 20 segundos Y dices Esto va a funcionar perfectamente No, no Tiene un audio Es eso Algo del audio Que ya te enamora Del tempo Y del Viste Exacto Bueno Así son los artistas Así son Un placer Enorme Para mí Estar hoy contigo Por favor Igualmente Vamos a hacer música Mientras preparamos Ensayamos Vamos a escuchar A Nahuel Penisi Que ya estuvo aquí Oh por Dios Va o no va Qué placer Lo tengo desde Desde sus comienzos De verlo en la calle Es increíble Es una especie De milagro Porque tiene una manera De una cosa sensitiva Pero bestial Así que Nahuel Penisi Y luego Anne Spil Adelito Uno se despide insensiblemente De pequeñas cosas Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin Al fin la tristeza Es la muerte lenta De las simples cosas Esas cosas simples Que quedan doliendo En el corazón En el corazón Uno vuelve siempre A los viejos sitios Donde amo la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Hoy demora Que aquí Con la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha No partas ahora Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Las devora el tiempo Por eso muchacho No partas ahora Soñando al regreso Soñando al regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Y a las cosas simples Las devora el tiempo Lo del tiempo O sea Por eso Lo que hay Sé que te voy a amar Para toda la vida te voy a amar En cada despedida te voy a amar Desesperadamente te voy a amar Y cada verso mío Será para decir Sé que te voy a amar Para toda la vida Sé que voy a llorar En cada ausencia tuya voy a llorar Pero cada regreso ha de apagar Lo que esa ausencia tuya me causó Sé que voy a sufrir En la eterna desventura De vivir a esperar De vivir al lado tuyo Para toda la vida Sé que voy a sufrir La eterna desventura De vivir a esperar De vivir al lado tuyo Para toda la vida De vivir al lado tuyo 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!